¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, arranque de semana, mucha información, cosas que hay que platicar ahora en Noti13. Mire, le voy a empezar diciendo el tema que tiene que ver con las vacunas en Puebla. Nueva jornada de vacunación para el Estado, Puebla Capital. Puebla Capital no hay fecha todavía. Así están las cosas, le voy a decir lo que dijo hoy precisamente la autoridad sanitaria con ese respecto. Ojo, en Tequemachalco quedó evidenciado, grabado en video, cómo es la discriminación y maltrato a personas con síndrome de Down y además discriminación a menores de edad. Maltrato. Se lo voy a mostrar indignante, sin duda. Y esos casos no tienen que repetirse en Puebla. Ojo, San Francisco Mayorazgo, en esa colonia, están denunciando a los vecinos que sus calles son asco y no asco por sucias. Bueno, eso aparte. El tema es que hay baches por doquier, malditos gremlins, casi casi. Les echaron agua y brotaron por todos lados. Y la autoridad afirma, no, les hacen caso. Esto y más, se lo voy a estar informando. Por cierto, este fin de semana, ayer domingo, fue el sismo del 19-S. Pero en simulacro, no se espante. Simulacro del sismo. ¿Sabe usted? En el 2017 un tremendo sismo que usted le recordará afectó la zona mixteca. Muchas casas, muchos templos siguen sin reconstruirse. ¿Qué pasó con ese recurso? ¿Dónde demonizó el dinero para la reconstrucción? Voy a platicar lo que dijo el gobierno del Estado. Hoy afirma y denuncias y están avanzando. Todo esto y más, lo que dijo el presidente de los jueces. No tienen, ¿cómo se dice? Mística, dice el presidente. Hoy se lo voy a platicar esto y todavía mucho más que juntos vamos a analizar para hacer opinión pública. Ya lo sabe, 113, 113, 13.1. Y además, en YouTube y en Facebook. Ahí denle like, denle compartir, deje su comentario, que juntos, juntos hacemos las noticias. Lo veo un rato. Cuídense mucho y que todo vaya bien.